Bienvenidos a Misión Posible, en Telemedellín también estamos cultivando la esperanza, también dejamos esa semillita de querer salir adelante, de que el talento de los emprendedores se muestre aquí en nuestra casa, y es que precisamente hoy nuevamente estamos con un emprendedor, un emprendedor que viene con mucho talento, que además viene con esos productos típicos colombianos, porque nuestro mar sí que tiene riqueza, y precisamente nos trae esos sabores del mar, bienvenido Alan. ¿Cómo estás? Bueno, esto es Dalmar... Este emprendimiento ustedes lo tienen hace cuánto, cuéntanos cómo nació, y ustedes nos cuentan que tienen algo bien bonito, porque lo de ustedes es pesca consciente, pesca del pacífico colombiano, entonces cuéntanos un poquito sobre eso. Claro que sí, listo, nosotros somos Dalmar, somos una cocina consciente, ¿qué quiere decir una cocina consciente? Que queremos crear una conciencia de que cada bocado que tú ingieres en tu cuerpo, sepas lo que llevas, que cada producto sea saludable para tu cuerpo. Últimamente todos vamos a la ligera en nuestra rutina diaria, y no nos damos una espera como para darnos cuenta que es lo que realmente le estamos dando a nuestro cuerpo. Entonces queremos como darles a entender a todos los súper beneficios que el pescado tiene, como para mejorar la visión, como que nos fortalece la memoria, y que también nos ayuda a ser mucho más alegres. Entonces, lo que le entra al mar es realmente eso, darles a ustedes esa cultura del pescado. Miren, tan importante lo que ustedes hacen, Alan, porque ustedes vienen entonces no solo diciendo, tenemos la mejor cocina, tenemos los mejores sabores, sino que también queremos compartir con ustedes conocimiento, conocimiento de cómo nos estamos alimentando, una cosa es comer, otra cosa es alimentarse, realmente cuáles son los alimentos que nos dan nutrientes, y en este caso, hablando entonces de lo que viene del mar, sí que tenemos entonces nutrientes que estamos consumiendo a la hora de ingerirlos. Hablemos entonces qué nos traes el día de hoy aquí a nuestro set, que es un poquito, una muestra pequeñita de lo que ustedes hacen. Claro que sí, hoy vamos a estar preparando como un ceviche tropical. El ceviche tropical viene a base de mango, piña, pimentón, cebolla morada, cilantro, zumos cítricos, y viene obviamente con nuestro pescado blanco y nuestros camarones. Entonces vamos como a prepararlo, es a generar, previamente tenemos acá nuestro pescado corvina, utilizamos hoy salado en limón con sal. ¿Cómo lo preparan normalmente? ¿Lo dejan de un día para otro? ¿Son algunas horitas? Lo mejor para el pescado es tenerlo lo más fresco posible, tanto los camarones como el pescado. Obviamente el pescado no llega congelado, ya que la cadena de frío de estos alimentos es súper importante, ya que gracias a que la cadena de frío se mantenga, no caeríamos en intoxicaciones por los alimentos de mar, ya que son de demasiado cuidado. Entonces nosotros los dejamos siempre descongelando de un día para otro, nunca con el microondas, nunca con agua caliente, para que no se cocinen con el agua, sino que sea realmente que mientras el frío va cayendo en los alimentos, puedan como realmente descongelarse todo. Muy bien, vamos a comenzar. Entonces vamos como a empezar. Tenemos acá ya nuestro pescado salado, ya tenemos acá con el limón y la sal, vamos a pasarlo acá. Aquí estamos haciendo entonces un ceviche tropical, ¿esta receta es colombiana? Claro que sí, es totalmente colombiana. Bueno, realmente el ceviche tropical nace en Perú, pero lo que nosotros creamos es sabores del Pacífico. Entonces queremos como darle nuestros toques colombianos. ¿Qué más colombiano que un buen mango del Pacífico? Y también nuestra naranja dulce. Bueno, me encanta porque aquí en Misión Posible hablamos de los emprendimientos, pero también hablamos del talento, aprendemos un poco acerca de esos procesos que se adelantan, en este caso entonces en Almar, desde la cocina, desde los sabores del Pacífico. Y pues aquí él nos deja un poquito de la muestra de cómo preparan los alimentos. Vamos a comenzar hablando que venden este ceviche, pero además tenemos otros platos. ¿Qué tal si nos vas contando un poquito sobre la carta que ustedes tienen mientras nos vas preparando este plato? Claro que sí, en Almar también nosotros, aparte de manejar nuestros ceviches tropicales, tenemos otro tipo de ceviches, tenemos ceviche de coco, tenemos ceviche de maracuyá, tenemos un ceviche de chontaduro y también tenemos nuestro ceviche tropical, tenemos nuestro arroz frutos del mar, también manejamos un salmón cremoso, también tenemos trucha laqueada y acá les estamos mostrando nuestros tentáculos de calamar morados a la parrilla, bañados en miel de jengibre y ajo. Bueno, pues ya, o sea, todos estamos aquí, que queremos ya almorzar, se está acercando la hora del almuerzo y qué delicia poder entonces disfrutar los sabores del Pacífico. Muy bien, aquí entonces estamos, cuéntanos en la receta que estás realizando. Bueno, ya este tenemos acá zumo de naranja, tenemos cebolla morada finamente picada en julianas y tenemos también, por este lado, tenemos nuestro mango maduro, preferimos que sea maduro para que genere un sabor más dulce, también tenemos piña y tenemos pimentón. Muy bien, yo voy entonces a mostrar el otro plato que tenemos por allí y quiero preguntarte para que pronto nos vayas respondiendo si tenemos en este momento la posibilidad solo platos preparados o también podemos comprar los ingredientes con ustedes. Claro que sí, mira, nosotros como tal en Almar queremos generar la cultura de consumir más pescado en Medellín. ¿Cómo se genera esta cultura? Queremos como ayudarte a prepararlo. En nuestro Instagram también montamos como recetas con nuestros productos, puedes también comprar los crudos y también nosotros te podemos enseñar a prepararlos, nos puedes hablar por un mensaje de Instagram o al directo de WhatsApp y podemos como asesorarte un poco más sobre el lavado constante de nuestros productos. Por aquí entonces nos hablabas de ese producto que quiero que le expliques un poco a los televidentes qué es. Claro que sí, estos son unos tentáculos de calamar morado, es muy parecido al pulpo, pero es totalmente diferente. Acá tenemos con un pico de gallo, de mango y cilantro y viene bañado en una reducción de miel de jengibre y ajo. Muy bien, entonces vamos a hacer entonces un recuento. Almar, ¿qué es? Almar es un emprendimiento que quiere que valoremos los sabores del Pacífico, que quiere que aprendamos entonces de la importancia de incluir en nuestra dieta los productos del mar, esos productos que son de nosotros, que hacen parte de nuestro mar y precisamente vender entonces los productos, tanto frescos para que usted pueda prepararlos en casa, pero además también los platos finalizados y que además le enseñan a usted cómo cocinarlos perfectamente para cuidar la cadena del frío. Recordemos que todos los productos del mar tienen sumo cuidado, entonces ustedes son los expertos para enseñarlos. Claro que sí. ¿Y terminamos con el ceviche? Ya nos falta, finalizamos, vamos a finalizar con un tris de miel para darle, para generar como un dulce entre lo cítrico para que ya nos quede listo el ceviche y finalizamos ya. Muy bien, que sea hasta la hora para ir dando redes sociales y teléfonos. Estamos llegando al final de esta receta tan increíble y vemos entonces cómo Alan nos enseña aquí que podemos combinar entre el salado y el dulce e encontrar el equilibrio de los sabores. ¿Cuáles son las redes sociales y teléfonos? Claro que sí, nuestras redes sociales aparecemos en Instagram como almar-restaurante y para nuestro teléfono de pedidos tenemos 301-525-2568. Muy bien, ¿ese es el toque final? Sí, finalizamos con un poquito de cilantro fresco y podemos acompañar sea con galletas o sea con nuestros chips de plátano. Perfecto, para un almuerzo entonces ligero. ¿Qué tal si mostramos entonces cómo terminó la receta? Claro que sí. Alan, gracias por acompañarnos en Misión Posible. A ustedes, muchas gracias. Y es que aquí en Misión Posible les traemos emprendimientos de los diferentes sectores de la ciudad. En este caso vamos a ir entonces con una emprendedora que nos trae productos para que las mujeres siempre estemos bellas pero además que estemos pensando en nuestras energías que nos veamos y que nos sintamos bien. Bienvenida. Hola, muy buenos días. Bueno, por aquí tenemos este emprendimiento que dedicas a hacer joyas, en este caso con estas piedras con las cuales ustedes indican que quieren que las mujeres y por supuesto también los hombres puedan tener un equilibrio con sus energías. Sí, la verdad es que nosotros ya llevamos... ¿Me puedo ponerle pocas? Sí, claro que sí. Llevamos bastante tiempo trabajando en el negocio. La idea surgió del amor por los minerales. La verdad es que nos han acompañado desde tiempos inmemorables. La verdad, son muy bonitos, nos protegen de las malas energías de las personas, también nos ayudan a regular las buenas de acuerdo a lo que necesitemos en cada momento. Bueno, vemos entonces que ustedes han encontrado la práctica perfecta para encontrar, Paula, no solo que los minerales nos puedan acompañar en nuestro diario vivir, sino que se ven entonces una joya. Entonces ustedes le hacen esos tocados, por ejemplo, el que llevas tú en el cuello, lo vemos como una joya divina que más que simplemente ir a darnos ese equilibrio que ustedes indican desde las creencias que tienen ustedes como emprendedores, también es realzar la belleza de las mujeres. Claro que sí, nosotros practicamos alambrismo. El alambrismo consiste en, con alambres de diferentes materiales, excelente calidad. Buscamos resaltar cada detallito. Los colores como el dorado o el plateado hacen que resalten en nosotros nuestros colores y nuestros accesorios. Entonces, nada más bonito que una piedra natural con un color que resalte. Aquí vamos a ver entonces que no solo se dedican ustedes a hacer collares y aretas, también tenemos entonces los anillos. Tenemos anillos, tenemos gargantillas en hilo, porque hay muchas personas que también son como alérgicos a los metales. Entonces nosotros buscamos tener variedad. Tenemos más de 400 diseños disponibles en nuestra página de Instagram y también personalizamos. Entonces, de acuerdo a lo que cada persona quiera, nosotros lo diseñamos. Aquí vemos entonces que estos anillos tienen algo o una característica importante y es que son ajustables. Por ejemplo, las personas como yo que tenemos todo pequeñito, perfectos para que podamos entonces usarlos y no vamos a tener ese problema de no me sirvió. Lo mismo las manillas. Las manillas tratamos de hacerlas larguitas, pero también se pueden recortar, porque hay personas como yo con la muñeca muy pequeñita que las manillas nos quedan súper, súper amplias. Entonces, las manillas también. Tienen nudo corredizo para ajustarlas, para recortarlas también y haciéndoles un nudito sencillo, quedan perfectas para cada persona. Pabla, pero además hablemos entonces de la importancia de los minerales. Cada mineral tiene entonces una intención, una intención de llegar a tu vida a transformar. ¿Qué energía? Cuéntanos un poco, tenemos aquí varios en tu collar, si podemos de pronto ir explicando un poquito sobre los colores. Las personas en el cuerpo tenemos siete chakras, entonces en este momento yo tengo la gargantilla de los siete chakras, tengo mis piedras favoritas y afines, que son una amatista y una drusa de amatista. La drusa de amatista es exactamente como se extrae de la tierra. Podemos ver en la parte de atrás, tiene un pedacito de roca y está amatista que ya es un poquito más pulida para darle una forma de gotica muy bonita. Muy bien, Paula, hablemos un poquito sobre los precios, cuál es entonces el catálogo de producto que tenemos y además hacer mucho énfasis en esto tan importante que buscamos ahora de los clientes y es personalizar tu producto, personalizar tu accesorio, en este caso es algo que ustedes brindan. Ah, bueno, ahí va. Hay algo muy importante y es que cuando yo empecé el emprendimiento, la verdad lo empecé porque yo veía que los minerales eran demasiado costosos, entonces yo dije no, quiero hacer algo bueno, bonito, de buena calidad y que sea económico. Entonces nosotros ¿qué hacemos? Cada semana sacamos promociones diferentes para que todas las personas tengan acceso a cada accesorio, entonces la persona dice como no, yo quiero esto y eso, entonces uno le dice listo, entonces así es el descuento. Incluso esta semana tenemos un descuento muy chévere que es que por la compra de un accesorio llevas el segundo con el 50% de descuento. Para ti, para las personas, tenemos otra ventaja y es que a las personas que compran, como tienen que pagar un envío, nosotros encimamos una manilla por si las personas quieren ganarle lo del envío o pues como no sentir que le pierden o vendérselo o regalárselo a alguien cercano. Ahí está Paula, encuentran ustedes entonces la forma perfecta, no solo de hacer negocios sino también de que los minerales lleguen a todas las personas. Así es que recordemos que hace algún tiempo venimos viendo que se vuelve tendencia a tener un mineral o tener entonces estas piedras que pues como bien lo dicen ustedes, vienen a conectarnos no solamente con las energías sino cada piedra también conecta con un ángel diferente. Por ejemplo, hablemos de la amatista, la amatista en este caso se habla que es la piedra del amor, que es la que nos ayuda a sanar el amor, la conexión con el amor o estoy equivocada. Estás un poquito equivocada, la piedra del amor es el cuarzo rosa, la amatista es para personas que quieren regular su energía, que son personas muy activas así de pronto como yo, por eso yo uso dos, entonces buscan como neutralizar y regular esas energías. Para aquellas personas que en estos tiempos están viviendo temas difíciles por el tema de la pandemia, miedos, angustias, la ansiedad se ha convertido en tendencia o una enfermedad de tendencia en este momento, ¿por qué? Pues por supuesto comprendemos que todo lo que tenemos y lo que estamos viviendo nos convierte en eso, en sustos, en miedos, ¿cuál sería la piedra ideal? Hay dos, existe la obsidiana y existe el jaspe rojo, el jaspe rojo es para los traumas del pasado, para superar los traumas del pasado y la obsidiana es para superar los traumas del presente, por acá tenemos una también, tenemos la obsidiana que es la negra. Muy bien, Paula, que sea el momento de dar redes sociales y teléfonos, ya tenemos promociones, mejor dicho, si usted quiere una piedra, este es el momento de comprarla, de aprovechar y apoyar ese emprendimiento. Claro que sí, nuestra marca es Dream Mining, pero como es un poquito difícil de escribir, en Instagram nos encuentran de dos maneras, como Dream Mining o como minerales de accesorios 74, ahí nosotros estamos subiendo dinámicas todo el tiempo, hacemos concursos cada mes, hacemos promociones cada semana, para que estén super conectados y nosotros felices de atender. Espero que como creación de contenido, también entonces estén escribiendo la explicación de cada piedra para que no le pase a las personas lo mismo que a mí. Claro que sí, en burbujas destacadas, en la página de Instagram, si quieren mirar, tenemos los significados de cada piedra, así tal cual se llaman significados, por si quieres mirar. ¿Algún teléfono? Sí, WhatsApp 313-259-3302, ahí nos pueden escribir de pronto si quieren orientación sobre los significados o si de pronto quieren saber más sobre nosotros, sobre nuestras promociones y sobre todos los diseños y productos que brindamos y personalizamos. Muchas gracias Paula por acompañarnos, este es el momento de una pausa aquí en Misión Posible, pero usted es amante de la buena cocina, sí, nosotros también, por eso les traemos los mejores emprendedores, no se desconecten. Estás viendo Misión Posible Continuamos en Misión Posible, les hablaba de la buena cocina, sí, este emprendimiento es perfecto para los que vivimos solos, los que nos mantenemos entonces con poco tiempo para cocinar, pero que nos gusta comer bien, que nos gusta la cocina deliciosa. Ana María, y es que precisamente esa idea de negocio con el que ustedes vienen del campo a campo definitivamente se adapta a las necesidades de hoy en día y es la velocidad. Así es, esa es la idea de nuestro emprendimiento, que las personas puedan tener tiempo para otro tipo de cosas y no se la pasen todo el tiempo en la cocina, además sabemos que esa es la tendencia ahora, toda la gente está muy ocupada. Muy bien, cuéntanos entonces de qué se trata, ¿qué tenemos aquí, un poquito de cómo nace el emprendimiento de ustedes? Bueno, el emprendimiento nació hace mucho tiempo, más o menos tres años, pero hacíamos los fines de semana como para los amigos y la familia, pero pues fue gustando mucho y fue creciendo y más o menos en enero empezamos como fuerte a sacar estos productos y eso es lo que queríamos darle a la gente, tiempo en la cocina. Muy bien, vamos a comenzar a mostrar lo que tenemos aquí y hablemos de por qué realmente este producto se adapta a la rapidez con la que vivimos muchas personas hoy en día y por qué son tan prácticos. Bueno, porque estos alimentos ya son realmente horneados, son cocidos, ya están listos, solamente es calentar y ya. El único producto que vendemos crudo en este momento es el tocino, porque a veces es muy difícil darle la crocancia y que pues a la gente le gusta su crocantico perfecto. Entonces, si nosotros lo hacemos no queda de la misma manera. Entonces, tenemos la costilla ahumada y horneada. La tomamos por favor y se las mostramos. Ah, ok. Esta es la costilla horneada y ahumada. ¿Cuánto tenemos en este empaque? En este empaque tenemos 500 gramos. Muy bien, ¿cómo es la manera entonces de prepararlo en este caso que ya viene entonces horneado? Tenemos unas sugerencias que inclusive en la etiqueta están pues como las sugerencias para que la gente sepa. Vamos a mostrar entonces, dice por aquí, tocino ahumado, estos son los productos que tenemos. Estos son los productos que manejamos, sí. Tenemos recomendaciones, azar, perfecto también para ir al sartén, la tendencia ahora ahí entonces sería la air fryer. Y tendríamos el horno, en este caso sería el horno microondas o el horno normal. Inclusive cualquiera. Y hay otro que no aparece ahí que también es una sugerencia muy buena y es que al baño María metes la bolsa completa así empacada al vacío, la metes en una olla con agua caliente, la dejas unos 3, 4 minuticos que caliente, ya la sacas, cortas y pones en el plato. Recordemos que es un producto que ya viene listo para consumir, ya tiene entonces sal y no hay necesidad de adicionarle ningún. Este es nuestro conservante de hecho, la sal es nuestro conservante. Muy bien, vamos a continuar entonces con los productos. Tenemos las albóndigas, ideal es para unos espaguetis o para compartir cuando llegan amigos y bueno, ¿qué les damos? Partimos las albóndigas o las ponemos así con alguna salsita, palillito y listo, salí. También están listas, solamente las calientas, inclusive también puede ser en microondas a los que prefieran. Miren, y es que Ana María del campo a campo no solo ha pensado en esos momentos light, también en esos momentos en los que tenemos almuerzos que tal especiales. Y por eso tienen un producto que viene entonces a presentarnos, que ya lo tienes ahí preparado y que también ya está prehorneado y que ya está listo para consumir. Entonces estas tajaditas de lomo son 500 gramos también de lomo, como pueden ver vienen en tajaditas, ideales para sándwiches o si tienes una comida especial simplemente le pones la salsita encima y ya. Entendemos también que a veces los embutidos son un poco dañinos y queremos también salirnos como de esa línea porque esto es carne, carne, solo que con esos mismos sabores, ¿cierto? Y artesanal, pues con el sabor del campo, pues que nosotros estamos ubicados en Santa Elena, entonces eso también le queremos pues como transmitir a toda la gente como ese sabor del campo. Bueno, miren, ustedes tienen un producto muy especial que a mí me recuerda, el amor del hogar, el amor de la casa, el sabor de la mamá. Y es que mi mamá Piedad, con quien me crié, nos hacía el rollo de carne. Sí, es lo máximo, de hecho. Nunca he aprendido a hacerlo, pero es lo que más me recuerda, ese amor de la casa, ese saborcito de vivir con la mamá. De hecho, por eso lo creamos, porque también queremos evocar con los sabores, también tienen memoria, nuestro cerebro también va allá y queremos evocar eso que ya casi no se da, porque no tenemos el tiempo. Para las que son mamás en este momento de 40 años hacia abajo, pues la gran mayoría trabajan y no les queda fácil estar una, dos, hasta tres horas en la cocina como lo hacían nuestras abuelas. Entonces, eso es lo que queremos, llegar a la cocina de ustedes con estos productos que simplemente pues lo parten en tajaditas y lo ponen encima de su comida favorita y listo, quedó. ¿Qué contiene el rollo de carne? Solo carne, o sea, es carne, carne, no tiene embutidos, no tiene tampoco vegetales, por varias razones, unos, porque eso a veces hace que se dañe más fácil el producto, o sea, no dura tanto, y segundo, porque no a todo el mundo le gustan los mismos vegetales. Por aquí tenemos entonces esa última presentación, que también es para compartir. Sí, el pulpo es una carne desmechada en salsa barbecue, vino y con unas esencias muy especiales, toques mágicos que les echamos. La receta de la casa. Con receta de la casa, así es, de hecho es uno de nuestros productos estrella también, porque es muy fácil, tacos encima de una arepita, pues como Buenos Paisas, una arepita con todo, todos estos productos salen con arepita, o sea, está muy fácil, ¿cierto? Sí, entonces son 500 gramos también, y también lo pasas por el sartén como para calentar, pero uno o dos minutos, o pues si te lo quieres comer frío, pues no hay problema, porque ya está listo también. Muy bien, que sea hasta el momento para dar las redes sociales y teléfono. Claro que sí, nuestro teléfono es 301-337-4709, por WhatsApp me pueden escribir y hacer el pedido, nuestras redes, estamos en Instagram como del.campocampo, y esas son pues como nuestros contactos. La invitación a consumir nuestros productos que son aquí del campo, de nuestro campo antioqueño, de nuestro campo colombiano, cada vez hay que apoyar más a esos que trabajan la tierra, a esos que viven allá entre las montañas, y son los que nos están proveyendo en estos momentos los alimentos. Ana María, por último, tenemos una última presentación, ella nos trae una propuesta de ese chicharrón que vende crudo, pero ya preparado, y algo muy light, que sería como un ceviche de chicharrón. Sí, mira, nuestro chicharrón es ahumado, ya también trae nuestros sabores, solo que con lo que le decía la crocancia, pues no lo entregamos así, pero para la airfryer es súper fácil, para la gente que no le guste freír, pero, o freír también, es muy importante que no le pongan sal, y nosotros pues construimos un ceviche de chicharrón, que además está súper de moda, y es absolutamente delicioso, ya realmente no hay que hacerle mucho, partí cebollita, cilantro, un poquito de limón, y a la gente que le guste combinarlo con frutas, y listo, también es un producto, pues, es que queda muy delicioso. Ana María, gracias por acompañarnos aquí en Misión Pocín. A ustedes, muchas gracias por la invitación. Agradecerle a nuestros televidentes, porque hoy, gracias a ustedes, cada vez somos una comunidad más grande, si hablo de comunidad, porque en Telemedellín queremos visibilizarlos a ellos, que apoyemos a los emprendedores, que sintamos que ellos también hacen parte de la razón de ser de Colombia, así, gracias a ellos, hoy se está generando empleo, y tenemos todos un compromiso con nuestra economía local. Muchísimas gracias por acompañarnos, y recuerden que tienen una cita con nosotros de lunes a viernes a las 10 y 30 de la mañana. Gracias. 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 Gracias.